Consultamos la opinión de un especialista para saber exactamente las causas de la muerte de una persona al ingerir pólvora. Estamos hablando de un consumo que más o menos en promedio estaría de un miligramo por kilogramo de peso. Un miligramo por kilogramo de peso cuando se sobrepasa ya es fatal. Los daños después de la ingesta de pólvora pueden ser irreversibles y en casos como el de esta menor de dos años tener un desenlace fatal. No es solamente el daño hepático sino el daño directo a nivel de la estructura cardíaca y por ende también a nivel cerebral. Produce un desequilibrio orgánico absolutamente irreversible y desafortunadamente como en este caso si no se atiende a tiempo puede terminar con la muerte. Los efectos negativos de la ingesta de pólvora se dan por el alto contenido de productos tóxicos. No es la primera vez que se presentan este tipo de desenlaces por consumo de fósforo blanco que es en esencia el componente básico de los huevos pirotécnicos y de la pólvora. Según los expertos es necesario que los padres de familia estén muy pendientes de sus hijos y de esta forma evitar el consumo de elementos como la pólvora especialmente en esta época de edición. ¡Gracias!